también podemos crear nuestras propias excepciones en este caso vamos a crear nuestra propia excepción para eso vamos a crear una nueva clase para crear una excepción porque como verás todas las excepciones son clases así que aquí lo que voy a hacer es crear la clase que se va a llamar operador exception así que voy a poner aquí operador excepción de esta forma tengo mi clase operador excepción esto es mi excepción o es para crear mi excepción en este caso lo que tenemos que hacer para que esto se conozca como una excepción es heredar de la clase excepción de la clase excepción que es la super clase de las excepciones entonces aquí simplemente puedo poner extens excepción con esto estoy heredando de la clase excepción y aquí tengo que crear un constructor lo que voy a hacer es de la siguiente forma voy a poner public operador excepción operador excepción y aquí voy a recibir el mensaje de la excepción que va a ser de tipo string así que aquí voy a dejar mensaje y ese mensaje que voy a recibir le voy a mandar a la super clase que es la clase excepción entonces ponemos aquí super y aquí le enviamos la variable mensaje el mensaje que vamos a recibir como verás al momento de crear nuestra excepción es muy corta pero si nosotros queremos crear nuestras propias excepciones pues se hace de esta forma ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente en este caso estamos utilizando la clase excepción podemos utilizar la otra clase que es runtime excepción que es normalmente lo que se recomienda manejar ahora más antes al momento de crear propias excepciones pues se utilizaba excepción como lo estamos haciendo ahora pero ahora se recomienda runtime excepción que es lo que vamos a hacer luego por el momento vamos a trabajar con excepción cuando trabajamos con excepción vamos a hacer lo siguiente en este caso vamos a utilizar esa excepción entonces voy a crear aquí una función así que voy a poner en esta parte static esta función va a devolver de tipo entero y se va a llamar dividir y mediante los parámetros voy a recibir el numerador y el denominador entonces aquí en esta función prácticamente voy a manejar mi excepción voy a decir que si el denominador es igual a cero entonces si es que es igual a cero vamos a mandar nuestra excepción vamos a utilizar en este caso la expresión throw esta expresión throw significa lanzar así que voy a poner throw y vamos a crear una nueva excepción de nuestra clase que se llama operador excepción y en este caso tenemos que enviar un mensaje mediante sus mediante los argumentos este mensaje por ejemplo esta excepción que va a mandar es dividir entre cero en este caso cuando lanzamos esta excepción con throw que se puede hacer esto lanzar una excepción pues aquí nos va a mandar algo que nosotros tenemos que también ponerlo eso en el método o en la función entonces lo que hacemos es hacer clic con la ayuda de esto hacemos clic en esta parte y al lado de esta función en esta parte se manda throws operador excepción en este caso lo que hacemos es mandar la excepción lanzar la excepción y aquí simplemente colocamos por si va a haber alguna excepción entonces ya siendo de esta forma pues lo que vamos a retornar es lo siguiente la división de esta forma entonces esta función lo que va a hacer es lo siguiente va a recibir estos dos datos y si el denumerador es igual a cero entonces va a mandar una excepción diciendo que la división es entre cero y si no es igual a cero que sea distinto a cero entonces que realice la división entonces aquí en vez de realizar la operación de manera directa lo que podemos hacer es utilizar este función dividir entonces vamos a poner aquí dividir y en este caso vamos a mandar n1 y el n2 los datos que estamos leyendo por teclado entonces en vez de utilizar la excepción predeterminada que viene que es arithmetic exception pues podemos utilizar nuestra excepción que se llama operador excepción y aquí vamos a devolver los valores en la variable e y en esta parte lo que podemos hacer es lo siguiente en vez de mostrar este mensaje lo que podemos hacer es concatenar y decir e punto get message obtener el mensaje que devuelve esta excepción y esta excepción lo que va a devolver es este mensaje que le estamos enviando a nuestra excepción entonces si nosotros ejecutamos y comprobamos un número dividido entre cero nos va a decir se revisó la división error dividir entre cero de hecho esto vamos a modificar y nuevamente nos dice que hagamos nuevamente la operación vamos a hacer la operación lo que nos dice es que acá vamos a poner división entre cero ya no es dividir entre cero sino división entre cero eso es lo que nos va a devolver ahora si nosotros ejecutamos ingresamos un número y intentamos dividir entre cero nos va a decir error división entre cero esa es la excepción que nosotros hemos creado para manejar nosotros mismos el error esta es la excepción que nosotros hemos creado nuestra propia excepción si ingresamos un número cualquiera y dividimos por un número correcto pues vamos a tener el resultado entonces de esta forma es como nosotros podemos crear nuestras excepciones y podemos manejar estas excepciones de la forma que nosotros necesitemos entonces cuando nosotros creamos nuestra propia excepción y heredamos del ex de la clase excepción al momento de utilizar esa excepción pues nos va a decir que realicemos esta instrucción que probablemente se lancen excepciones pero qué pasa si nosotros en vez de heredar de excepción vamos a heredar que es lo recomendable que es de runtime excepción así que ponemos aquí runtime excepción en este caso cuando utilizamos runtime excepción ya no es necesario colocar esto entonces más o menos es una de las diferencias entre runtime excepción y excepción porque con excepción te va a obligar a que tú coloques en esta parte los posibles lanzamientos de la excepción pero cuando trabajas con runtime excepción simplemente pues ya no es necesario simplemente aquí lanzamos la excepción y ya está y de esta forma manejamos las excepciones cuando hemos visto la jerarquía de excepciones pues aquí había un superclase y de ahí heredaban muchas excepciones por ejemplo la clase error la clave la clase exception y de la clase exception había runtime exception y yo exception en este caso el runtime exception son excepciones no manejadas o no verificadas y el yo exception son excepciones verificadas y esto normalmente pues vamos a utilizar al momento de trabajar con archivos o también otro tipo de esta excepción es para trabajar con bases de datos entonces lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de yo exception porque con junta exception pues hemos hecho hasta ahora por ejemplo hemos utilizado arithmetic exception también hemos utilizado el input misma exception y así también los demás podemos utilizar para trabajar con diferentes tipos de excepciones y así los demás excepciones también podemos utilizar en el momento que sea necesario ahora lo que vamos a hacer es ver el yo exception simplemente en este caso vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver cómo es que se trabaja con yo exception para eso vamos a crear una clase en este caso este clase se va a llamar exception o excepción verificada y aquí vamos a crear nuestro método main y aquí voy a poner una función esta función lo que va a hacer es lo siguiente voy a trabajar con la clase fail así que voy a importar la clase fail y también fail reader y luego de eso voy a trabajar con una excepción que se llama fail not fun exception entonces aquí voy a importar también voy a importar la clase fail not fun exception y file read como todo esto viene simplemente del paquete java.io pues aquí simplemente podría colocar asterisco y trabajar con todas las clases sin ningún problema para ya no estar importando en tres líneas de código en este caso al momento de que yo cree mi función que se llama read file 1 que es leer un archivo y aquí me está diciendo que ponga esto que probablemente haya ese haya excepciones y esto lo que va a hacer es heredar de yo exception o sea esta excepción estoy heredando de yo exception como verás aquí estoy heredando de yo exception ahora qué pasa si yo no coloco esto simplemente lo voy a borrar voy a pasar a guardar como es una excepción verificada al momento de trabajar con estas clases me va a pedir que yo trabaje con por ejemplo con try cache o sea colocar try cache aquí y colocar en la excepción en este caso es file not exception o también podemos poner simplemente y yo exceptio que es la excepción verificada y luego de eso mandar los mensajes de la excepción podemos trabajar de esta forma o también simplemente sin utilizar try cache y lo que vamos a hacer es colocar en esta parte el lanzamiento de la excepción o los posibles lanzamientos de la excepción ahora si nosotros llamamos aquí esta función que es read file exception aquí también nos va a decir que nosotros coloquemos dentro de try cache de esta forma o simplemente coloquemos lo siguiente lancemos la excepción en esta parte para que así trabaje con las excepciones entonces estas son las excepciones verificadas te va a marcar como error para que tú ya manejes las excepciones en este caso antes de la compilación ya va a verificar que puede haber una excepción o que tenemos que aplicar una excepción porque lo que estamos haciendo en esta parte es de la siguiente forma estamos utilizando la clase file y aquí estamos ingresando o estamos tratando de leer el archivo que se llama file.txt este archivo en verdad no existe es por eso que nos va a mandar una excepción porque no existe este archivo y aquí vamos a intentar leer este archivo entonces como vamos a intentar leer un archivo que no existe pues va a mandar un error y es por eso que aquí nos dice que nosotros coloquemos esto file.note.exception que hereda de io.exception para lanzar una excepción en el método que es esta y al momento de llamar esto como estamos instanciando o estamos llamando esta función pues también en el método donde vamos a llamar esta función también tenemos que colocar esa misma excepción pero si nosotros hacemos de la siguiente forma vamos a borrar aquí en la excepción y en esta parte también vamos a borrar y esto lo vamos a manejar dentro de trycash cuando manejamos dentro de trycash en esta parte ya no nos va a pedir que nosotros lancemos supuestas excepciones porque aquí simplemente podemos decir que el archivo no existe o algo así podemos dejar acá un mensaje por ejemplo un systemout.printlite el archivo no se puede leer por ejemplo podemos mandar esta excepción ahora si nosotros ejecutamos nuestro archivo nos va a decir el archivo no se puede leer porque el archivo no lo ha encontrado entonces también podemos mandar una excepción vamos a decir ex.printstacktrace y esto que se mande a la consola entonces podemos poner system.out y de esta forma nos va a mandar la excepción entonces estas son las excepciones verificadas que al momento de que nosotros codifiquemos y no le coloquemos una excepción pues nos va a mandar el id diciendo que nosotros tenemos que colocar una excepción y esa excepción puede ser cualquiera de las dos ya sea una excepción utilizando el trycash o simplemente utilizando el lanzamiento que es con throws y aquí le mandamos el nombre de la excepción entonces si pasa algún error o si pasa algún error de hecho aquí también tenemos que mandar esa excepción aquí en esta parte al momento de instanciar también llamamos y ahora si nosotros ejecutamos en este caso nos va a mandar la excepción de file no found exception y en este caso nos va a mandar un error diciendo el sistema no puede encontrar el archivo especificado porque como ya dije este archivo que estoy colocando pues no existe entonces no ha encontrado entonces esto es una excepción verificada en este caso ya te indica que nosotros tenemos que mandar una excepción porque aquí puede generarse algún error las excepciones no verificadas de la clase runtime exception al momento de compilar en el momento de compilación pues no va a marcar ningún error pero eso va a pasar en tiempo de ejecución cuando nosotros pasemos a ejecución pues puede generarse algún tipo de problemas como por ejemplo división entre cero o en vez de ingresar o en vez de asignar un dato correcto pues vamos a estar asignando otro tipo de dato entonces vamos a estar pasó estamos a estar al momento de compilación